¿Quieres probar una ensalada diferente, fácil y deliciosa? Pues atento, vamos a hacer una ensalada templada de calabacín y queso feta Vamos a empezar con el aliño En un bol, echa un chorrito de aceite de oliva virgen extra Una cucharadita de postre de orégano Un poquito de tomillo Un pellizco de sal Y cucharadita y media de zumo de limón Remueve bien hasta enterrarlo todo y reserva Parte un calabacín en rodajas, ni muy finas ni muy gruesas Y pásalo por una plancha, grill o sartén con un pelín de aceite de oliva virgen extra Hasta que esté a tu gusto A mí me gusta que quede enterito, que no esté muy blando Así que enseguida le di la vuelta Cuando esté listo, servimos la ensalada En un plato ponemos las rodajas de calabacín Desmigamos por encima queso feta Unas hojas de menta que le dan un toque espectacular Nueces picadas Echamos el aliño Rematamos con semillas de sésamo negro Y a disfrutarla